Estamos presentando Natales TV Noticias. Entre los invitados le contamos en la siguiente información a la ceremonia de inauguración de la moderna cancha sintética del Centro de Detección Preventiva de Natales. Estuvo presente el coordinador nacional de deportes de esa institución. En este cargo, quien está a cargo de esta actividad es el reconocido ex futbolista profesional que defendió los colores de la Universidad de Chile, la Unión Española, la Selección Chilena, Pablo Galdámez. Y dialogó con Miladón TV. Sí, justamente. Gendarmería de Chile tiene muchos recintos deportivos, pero como este, sintético, dentro de una unidad penal existen solamente tres. La de Arica, la de La Penny y la del CDP de Deportes Natales. Entonces eso es para destacar y es para imitar. Yo creo que más encima, sumado a la gestión, cómo se realizó este proyecto deportivo de esta cancha de babyfútbol, es para destacar y para copiar el modelo. Yo creo que la gestión que se ha hecho entre la empresa privada y lo público, como Gendarmería de Chile, más el apoyo de los municipios, de los concejales, creo que hacen una alianza estratégica fundamental para poder trabajar en la reinserción de internos. Y en este caso, creo que los aportes que han puesto los privados, el apoyo de los municipios y la obra de mano que han puesto el Gendarmería, en este caso, la unidad de Puerto Natales, ha sido clave para la conclusión de este proyecto deportivo. Todos pusieron su granito de arena y eso es válido, es válido para destacar. Y bueno, un poco yo se lo comentaba al director regional, poder copiar el modelo y poder proponerlo en nuestras regiones, yo creo que es válido. A lo mejor pasa acá que al ser una ciudad o una comunidad más pequeña, en la cual la forma de vivir es más tranquila, es más pausada, no se vive como en Santiago, como en otras regiones también del país. Me gustaría que fuera así en todas partes, que tuviéramos relación directa con las personas que están privadas de libertad, que están pagando un error que cometieron, que el día de mañana cuando salgan de acá, van a tener que reinsertarse en la sociedad, trabajar como una persona normal y bueno, y a lo mejor estas mismas empresas privadas o estos mismos estamentos públicos como son los municipios, van a tener que abrir las puertas. Entonces, la alianza que se está creando es digna de destacar. Más informaciones, le contamos que el gobernador de Última Esperanza, Raúl Suazo Mardones, realizó una positiva evaluación de lo que fue la consulta ciudadana en esta provincia. La valoración es positiva, la verdad es que la gente ha demostrado que quiere participar y tradujo estas ganas de participar en lo que nosotros conocemos como uno de los mayores ejercicios democráticos, que es la votación popular. Aun cuando esta no era vinculante, los municipios generaron esta instancia, que me parece positiva, para que la gente manifieste las temáticas que son de mayor interés, priorizando los temas que son más relevantes para ellos, también respondiendo consultas con las particularidades de cada comuna. Entiendo que en torno del Paine también se realizó de manera digital, acá fue presencial y digital también. Así que la valoración es muy positiva, la verdad, porque es un ejercicio democrático que no está de más, que es súper importante, que hoy día está siendo demandado por la población, y yo creo que es un insumo muy relevante para lo que viene en el futuro. A nivel comunal, por ejemplo, se determinaron que quieren la gente constitución, cómo quieren la constitución. Exacto, sí, estamos atentos y esperando, yo creo, todos los resultados, las conclusiones de esto, cuál es el número que genera, para poder revisar y chequear qué es lo que está manifestando la gente. Evidentemente hay una tendencia que la gente hoy día está manifestando, que es la nueva constitución. Asimismo dijo la autoridad que pronto estará disponible en la plataforma El Chile Que Queremos, donde se convocará a las diferentes instituciones, clubes y adultos mayores, para que hagan llegar sus inquietudes. Y le contamos en la siguiente información que estuvo en nuestros estudios, el jefe comunal de Torre del Paine, alcalde Roberto Cárdenas Silva, quien evaluó la realización de la consulta ciudadana en la joven comuna. Recordemos que Torre del Paine hizo una consulta ciudadana mixta, votación online y también presencial. Y en esta actividad allí se destacaron la gente de Torre del Paine, porque llevaron papeletas hacia los lugares poblados de todos sus habitantes, Cerro Guido, Villa Moncino, Encerrano, etc. Recorrieron todos los sectores de la comuna Torre del Paine para que participe de esta consulta. Llama la atención, estimado alcalde, que la mayor votación la tuvo lo que es, no llama la atención, pero sí es importante, seguramente ya lo están analizando en el consejo y en el municipio, comentar el cuidado medioambiental y el entorno natural, tuvo 283 preferencias online, 109, 134. La verdad que sí, sorprende un poco que la gente hoy en día quiera cuidar o vea que en el entorno o en el medioambiente tiene que de alguna u otra manera ser preservado. Será porque estamos en la comuna Torre del Paine, en la octava maravilla, y desde las personas nace precisamente ese cuidado hacia el medioambiente. Entendiendo de que también la gente pudiese haber votado de que una necesidad era la comunicación, por ejemplo, que quedó en cuarto lugar el acceso a internet y telefonía celular. En el voto institucional, está de acuerdo, o en ese acuerdo con que Chile tenga una nueva constitución, de acuerdo, fue 141 votantes online, 199 presenciales. Además, ¿qué sistema quiere que haga esta constitución? Se impuso en Torre del Paine la, en este caso, Convención Constitucional. 127 preferencias. 222. Exacto, 222 en total. Ah, eso fue el que se impusieron justamente en esta votación. 359 personas, trabajo itinerante del municipio, en dos jornadas más la votación online, así que dio resultado. Dio resultado y bueno, y las tendencias también son las mismas a nivel nacional. O sea, hoy en día el tema de las pensiones o dignificar precisamente a nuestros adultos mayores, yo creo que fue una de las más votadas a nivel nacional, el tema de la salud y el tema de la educación también. También había otra pregunta, precisamente con lo que era el IVA rebajado para productos de primera necesidad, de acuerdo, 333 personas. Y el otro importante era el tema de que si está de acuerdo, y que hablamos anteriormente, de que los municipios tengan mayores atribuciones y recursos. 292 personas dijeron que sí. Tenemos a continuación nuestro segundo alto, no deje la sintonía. Ya retornamos con más informaciones a través de Milodón TV. Estamos presentando Natales TV Noticias.